hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal espero que se encuentren bien quiero pedirles disculpas por no subir vídeos en estos días pero como verán estoy trabajando en el dibujo que les prometí que es el dibujo de la selección de cristiano ronaldo la selección de portugal y como ven voy ya casi por la mitad ya hice cinco jugadores me faltan seis todavía y hasta ahora siento que el dibujo está quedando bien espero que les esté gustando cómo va y también espero que al final sea un dibujo que a ustedes les guste y bueno les comento también que muchas personas me han pedido que haga vídeos más largos explicando cómo es que hago los dibujos cómo es que hago el sombreado en el uniforme el rostro y todo el cuerpo y en esta oportunidad haré un ejemplo de cómo es que hago mis dibujos con un dibujo que ya hice con un dibujo que ustedes ya vieron que es el de andrés iniesta celebrando el gol que hizo en la final del mundial sudáfrica 2010 en este vídeo explicaré de principio a fin cómo es que hice todo el sombreado en este dibujo en el rostro en la ropa dejaré también el vídeo segmentado para que ustedes vayan directamente a la parte que más les interesa espero que les pueda servir espero que les guste este vídeo y más adelante también haré algún otro vídeo similar explicando cómo hice algunos de mis otros dibujos espero que les guste les dejo con el vídeo no olviden suscribirse comentar y regalarme un like muchas gracias a todos nos vemos en un próximo vídeo bueno amigos empezamos con este vídeo este vídeo lo estoy acelerando un poco para que así no sea muy largo y para que ustedes lo puedan ver completo como ven ya tengo el boceto listo y lo que yo siempre hago es empezar a remarcar todas las partes del rostro comienzo remarcando los ojos las cejas la nariz la boca y también el cuello para eso estoy utilizando un lápiz hb o también a veces se utilizó un 2b y siempre trato de tener los lápices bien afilados porque de esa manera tengo una mayor precisión y tengo un mejor acabado continuo remarcando las partes del rostro de toda la cabeza y también el cuello es importante marcar muy suave para que así si es que cometemos algún error poder borrarlo fácilmente una vez que tengo ya todo remarcado voy a empezar a sombrear toda la parte del rostro estoy haciendo una capa base para poder trabajar sobre ella sigo utilizando un lápiz hb o también puede ser un 2b sombrero suavemente para que así se pueda difuminar mejor el grafito voy a utilizar un papel para difuminar también me ayudó con un hisopo para poder llegar a los bordes y tener mayor precisión ahora empiezo sombreando los ojos empiezo a darle más profundidad a oscurecer un poco más sigo utilizando un lápiz hb porque voy a ir de menos a más poco a poco iré aumentando la intensidad de sombras en algunas partes según la imagen de referencia que tengo siempre trato de sombrar con el lápiz de costado para así no presionar muy fuerte y para así poder difuminar más fácilmente algunas partes donde hay un poco de luz ya no los sombrero los dejo así para que dé la sensación de brillo o de luz también como ven siempre utilizo un papel debajo de la mano porque al momento de dibujar nuestra mano transpira y podemos ensuciar el dibujo entonces utilizando un papel debajo de la mano evitamos tocar el papel de nuestro dibujo y así poder tener un trabajo más limpio para las cejas empiezo a utilizar un lápiz más oscuro como un 3b ya que las cejas son bien oscuras entonces ahí ya puedo empezar a utilizar un lápiz más oscuro continúo remarcando algunas sombras para las sombras más suaves voy utilizando un lápiz 2h luego siempre difuminó también con un hisopo y luego vuelvo a sombrar la misma parte hasta así poder llegar a la tonalidad que deseo también voy a remarcando ya lo que es la parte del cabello para así tenerlo ya referenciado comienzo sombreando con un lápiz 2b y de ahí poco a poco aumentaré la intensidad en algunas partes es importante siempre mirar en todo momento a nuestra imagen de referencia que tenemos para así poder tener un mejor parecido descarga al beca descarga más Música Como ven siempre utilizo un hisopo en este tipo de dibujos porque como es un rostro pequeño el hisopo me ayuda a ser más preciso a la hora de sombrear, a la hora de difuminar y llegar también a los bordes. Música Sigo utilizando un lápiz 2B para aumentar la intensidad de las sombras, en algunas sombras suaves utilizo un lápiz 2H. Música 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 Sigo sombreando utilizando un lápiz 2H que es un lápiz que marca muy suavemente y difumino también con el hisopo. Música Y luego vuelvo a sombrear y así poco a poco para poder llegar a la tonalidad de gris que necesito. Música Música Es importante también que tengan mucha paciencia en este tipo de dibujos porque para conseguir un buen resultado es necesario ser pacientes y hacerlo con mucha calma. Música Música También es importante decir que como Andrés Iniesta tiene una piel clara, no es muy oscuro, entonces podemos llegar fácilmente a la tonalidad de piel que tiene Andrés Iniesta. En algunas ocasiones algunas personas que dibujo o algunos jugadores tienen la piel más oscura y tienen muchos detalles en el rostro como barbas, como los bigotes o alguna marca en el rostro, entonces ahí me demoro un poco más. Música 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 Aquí en la boca comienzo a utilizar ya un lápiz más oscuro como un lápiz 4B o 5B para darle más oscuridad. Música Marco también lo que son los dientes y voy a darle también un poco de sombra a los dientes para que se vea mucho más realista. Música 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 Como ven el rostro en este dibujo es muy bonito. Es un rostro pequeño como en la mayoría de mis dibujos. Este rostro mide algo de 3 centímetros y me he demorado algo de 2 horas en hacer toda la cabeza en este dibujo. Música Y al ser pequeño es un poco más difícil poder lograr el parecido. Música Para asombrar este rostro lo que estoy utilizando básicamente son dos lápices. Un 2B y un 2H. El 2B lo utilizo para hacer sombras un poco más oscuras, no muy fuertes. Y el lápiz 2H lo utilizo para hacer sombras suaves. Música 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 La goma moldeable lo utilizo en algunas partes donde se refleja más la luz, donde la luz es más intensa. Entonces con la goma moldeable trato de quitar un poco el grafito y así obtener un poco de luz. Música Como ven ya casi está quedando el rostro. Ahora lo que estoy haciendo es la parte del cuello. También sombreo con un HB y luego poco a poco voy aumentando. Algunas sombras más oscuras con algunas sombras más oscuras con un 2B. Música Música En este rostro no hay sombras muy fuertes como para utilizar lápices más oscuros. Simplemente me bastó utilizar un 2B y un 2H. En algunas ocasiones cuando hay sombras más oscuras ahí sí tengo que utilizar los lápices 4B, 5B o hasta un 6B. Y también para el cabello no tuve que utilizar un 2B. Y también para el cabello no tuve que utilizar un lápiz muy oscuro. Simplemente usé un 2B hasta un 3B. Música Música Y bien de esta manera ya está quedando listo lo que es la parte del rostro. Música Bueno ahora que vamos a hacer el brazo es básicamente lo mismo que hicimos en el rostro que es remarcar toda la parte del brazo, los dedos, todas las líneas que hemos hecho en el boceto. Lo vamos a remarcar para así poder sombrear y al momento de difuminar no se borren esas líneas ya que van a estar remarcadas. Música Música Sombreo suavemente con un lápiz HB. Como en este caso Andrés Iniesta tiene una piel clara entonces con un HB es suficiente para hacer nuestra primera capa. Música Música Difumino con un hisopo y las partes que me sobresalí del boceto pues lo borro con un borrador monocero o también puede ser con una bomba moldeable. Música Música Una vez que tenemos ya la capa base empiezo a remarcar nuevamente en este caso los dedos y empiezo a trabajar dándole algunas sombras utilizando un lápiz HB o un 2B. Música Y como lo hice en el rostro también aquí en el brazo hago lo mismo. Sombreo y difumino con el hisopo y así poco a poco hasta llegar a la tonalidad que yo deseo. Música En algunas sombras más fuertes comienzo a presionar un poco más el lápiz para tener sombras más intensas y darle mucho mayor realismo. Música 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 en esta parte del brazo si son sombras más fuertes entonces voy a utilizar un lápiz 3B para darle mayor oscuridad y para algunas sombras suaves utilizo un 2H o un HB o también puede ser un 2B utilizo una goma moldeable o un borrador para hacer un poco de luz en algunas partes y luego continúo sombreando algunas partes donde hay más sombras y difumino con el hisopo para las tonalidades más oscuras en esta parte del brazo estoy utilizando un 3B también sombreando suavemente para que así se pueda difuminar mejor empiezo a sombrear y difuminar empiezo a darle volumen al brazo como ven le doy varias capas en esta parte del brazo porque en esta parte si se marca mucho la sombra entonces le doy varias capas difuminándolas con el hisopo si son sombras muy oscuras empiezo a utilizar lápices más oscuros como pueden ser un 5B o un 6B y bueno una vez terminado ya el brazo derecho procedemos a dibujar lo que es el polo en este caso Andrés Iniesta llevaba un polo blanco debajo de su camiseta lo que vamos a hacer es como hicimos también en el rostro y también en el brazo vamos a marcar todas las partes del polo lo que hago es remarcar los pliegues voy a remarcar también todos los detalles que están en este polo como son las letras remarco todos los pliegues y las letras para que así al momento de difuminar no se borren todos esos detalles del polo como es un polo blanco en este caso yo voy a remarcar todos los detalles del polo con un lápiz que no sea muy intenso en este caso lo estoy haciendo con un lápiz H esto es básicamente porque al momento de sombrear y difuminar no se me borren los detalles del polo entonces es por eso que lo remarco estoy sombreando ahora con un lápiz 2H porque quiero que sea un tono muy suave y difumino con un papel o también puede ser un algodón y también siempre utilizo el hisopo para difuminar las partes de los bordes y y y y y Gracias por ver el video. Para sombrear el polo, en este caso como es un polo blanco, necesito sombrear con un lápiz que sea muy tenue, que no sea muy oscuro. Estoy sombreando con un lápiz 2H. Comienzo a remarcar las partes de los pliegues, los bordes del polo. Y siempre lo hago presionando muy suave. De esa manera también, si es que nos equivocamos, podemos borrarlo con facilidad. Básicamente para este tipo de ropa, como es una ropa blanca, utilizo un lápiz 2H o en algunos casos un lápiz H. Quiero hacer sombras muy suaves en este polo, ya que es un polo blanco y las sombras también son sombras muy tenues. Y es por eso que utilizo un lápiz que no sea muy oscuro. Para hacer algunos pliegues que sí se marcan mucho, utilizo un 2B presionando muy despacio. Comienzo a hacer los pliegues marcando suavemente con un 2B y los difumino para darle suavidad con el hisopo. Como ven, aquí también tengo el lápiz bien afilado para así poder sombrear mejor y también ser más preciso a la hora de dibujar los pliegues. Sigo haciendo los pliegues utilizando un lápiz 2B, presionando muy suave porque no quiero que sean sombras muy fuertes, quiero que sean sombras suaves. Utilizo también una goma moldeable o un borrador monocero para darle un poco de luz en algunas partes. En algunos pliegues marco un poco más fuerte con el lápiz 2B para así poder darle un poco más de profundidad y también para darle un poco más de contraste. Ya que recordemos que todos los pliegues no son iguales, hay pliegues que se marcan muy fuerte y hay pliegues que se marcan muy suave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Es muy importante también sombrear en una misma dirección, en este caso sombreo de manera diagonal, el lápiz también es importante que esté bien afilado. Haré todo el sombreado en una misma dirección para que así al momento de difuminar tenga un mejor acabado. ¡Suscríbete! Para que no sea muy complicado sombrear esta parte del dibujo, lo que hago es sombrear de pliegue a pliegue para así no hacer trazos muy largos. ¡Suscríbete! 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 de pliegue a pliegue para así no hacer trazos más largos y hacer trazos más fáciles también siempre en una misma dirección para tener un mejor acabado en este caso también tengo el lápiz bien afilado para hacer un mejor sombreado y también un sombreado más oscuro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ven lo que hago es empezar a trabajar por partes para que así no sea muy complicado dibujar toda la camiseta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego le doy otra segunda capa sombrando en dirección contraria, luego difumino, puede ser con un difumino o un hisopo, luego también me apoyo con un pincel para darle mucho más intensidad al negro. Y finalmente le vuelvo a dar otra capa con el mismo 6B o también con un 7B. Y si quiero que sea mucho más oscuro puedo llegar a utilizar el 9B. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar lo que es el short. Que es prácticamente el mismo procedimiento que hicimos con la camiseta negra que lleva en la mano Andrés Iniesta. Como sabemos el short también es negro en este caso, es una tonalidad bien oscura. Y lo que vamos a hacer como hicimos en todas las partes de este dibujo, vamos a remarcar el área que vamos a trabajar, en este caso el short. Remarcamos el borde y todos los pliegues que están dentro del short. Remarcamos también los detalles como pueden ser algunas líneas del short, como pueden ser algún escudo o el número que lleva en este short. Para esto estoy utilizando un lápiz 6B que es oscuro ya que necesito que las líneas sean bien oscuras para que así no se puedan perder al momento de difuminar. Ahora voy a proceder a sombrear, para esto puedo utilizar un lápiz 6B o 7B. Comienzo a sombrear así como lo hice en la camiseta negra, sombreo de pliegue a pliegue para que así no pueda hacer trazos más largos y haga trazos más cortos y más precisos. Sombreando de esta manera de pliegue a pliegue es como también puedo conseguir que los pliegues no se borren al momento de difuminar. Como ven voy sombreando por partes, siempre haciendo líneas en una misma dirección. Estoy trabajando por partes para que así el dibujo no sea muy complicado. Le doy dos capas de sombreado con el lápiz 6B o 7B. Luego de eso voy a difuminar con un papel y también con el hisopo y también me ayudo con un difumino. Luego de tener esa capa base, sobre esa capa voy a empezar a trabajar haciendo los pliegues que se marcan en el short. Estoy utilizando un lápiz 6B para hacer los pliegues, siempre también con el lápiz afilado para tener mayor precisión. Y no se olviden también de siempre tener un papel debajo de la mano para hacer los dibujos. En este caso es mucho más importante todavía al momento de dibujar este tipo de tonalidades oscuras porque fácilmente nos podemos manchar la mano y podemos manchar también el dibujo. Les aconsejo también que para que el dibujo no les parezca muy difícil, como por ejemplo en esta parte del short que tiene muchos pliegues, es que trabajen por partes para que así puedan hacer un mejor trabajo y no les parezca muy complicado realizar todos los pliegues. Como ven estoy trabajando solo una parte y ya luego continuaré con la otra parte. Al momento de sombrear, en este caso que es un sombreado muy oscuro, no se olviden de siempre remarcar los pliegues para que no se pueda borrar y no se pueda perder al momento de darle el sombreado y el difuminado. Siempre es importante que se meten los pliegues para que así puedan ustedes trabajarlo una vez que ya tengan todo difuminado. ¡Suscríbete al canal! 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 Como ven estoy sombreando toda la parte del short y también trato de marcar nuevamente lo que son los pliegues para que no se me pierda al momento de difuminar. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalizamos esta parte del short dibujando las líneas que están en el costado del short. Esas líneas las hice con un lápiz 2B y también con un lápiz H. Bueno, continúo ahora con los botines de Andrés Iniesta ya que tiene la pierna hacia atrás. Los botines están detrás del short. Le di una capa muy suave con un 2B y empiezo a oscurecer con un lápiz más oscuro que puede ser un lápiz 3B o un 6B. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos entrando a la última parte del dibujo que son las piernas. En el caso de la pierna es el mismo procedimiento que hicimos en los brazos que fue darle una capa base con HB y sombrear con el mismo HB las sombras más suaves y un poco más oscuras las sombras. Las sombras las hacemos con un 2B o 3B. Luego continuamos con las medias que, al igual que el short, le doy dos veces un sombreado con el mismo lápiz 6B para así poder tener un tono oscuro bien intenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También me ayudo con el pincel para poder difuminar y también con el papel. Utilizo el difumino para difuminar las partes de los bordes y tener mayor precisión. Esta parte de las medias lo hago con un lápiz 2B y luego voy a continuar dándole un poco más de sombra con un lápiz 6B o 7B. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les recomiendo que traten de conseguirse un borrador monocero que es muy importante. A mi me ayuda bastante para hacer algunos detalles o sacar luces en lugares más precisos. Finalmente empezamos a dibujar el botín de Andrés Iniesta. Utilizo un lápiz 2B para sombrear. Voy a utilizar en esta parte solamente el hisopo para difuminar porque es un área pequeña. Y con el lápiz 2B empiezo a dibujar los detalles que están en el botín. Siempre con el lápiz bien afilado. Y con el lápiz bien afilado. Y con el lápiz bien afilado. Y ya para finalizar este dibujo terminamos dibujando esta parte de la pierna de Andrés Iniesta. Al igual que como hicimos en los brazos, sombreo con un lápiz HB. Y el procedimiento será el mismo. Daremos sombras suaves con el lápiz HB. Y sombras un poco más oscuras con un 2B o 3B. Y sombras un poco más oscuras con un lápiz HB. Y sombras un poco más oscuras con un lápiz HB. Y sombras un poco más oscuras con un lápiz HB. Y sombras un poco más oscuras con un lápiz HB. Y bueno amigos para finalizar le damos los últimos retoques y dibujamos el césped Yo siempre el césped lo hago con un lápiz 3B Y para las sombras más oscuras en el césped lo hago con un lápiz 6B Bueno muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video Espero que les haya gustado Espero que les sirva Y que lo puedan poner en práctica en sus dibujos también No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho Me gustaría que comenten a qué jugador les gustaría que dibuje más adelante O qué momento histórico del fútbol también quisieran que dibuje Y bueno nada más Espero que se encuentren bien Cuídense mucho Y ya nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!